¿Qué es el periodista Manuel Buendía? Pues hacer nuevamente pronunciamientos a favor del derecho a la libertad de información, el periodismo libre y pues debido a la contingencia por la pandemia de coronavirus, este año pues decidimos organizarnos y tratarlo de hacer de manera virtual y hacer esta conversación. Está entrando en este momento también ya Alejandro Meléndez, quien va a participar en este foro. Y bueno, la intención es que hagamos un recordatorio del periodista Manuel Buendía y que también aprovechemos para hacer pronunciamientos en defensa del ejercicio profesional del periodismo en un momento en el que ha habido pues una serie de agresiones recientemente a través de plataformas sociodigitales. Y quiero dar la bienvenida a todos y todas y agradecerles que se hayan sumado a este evento. Ya también anda por ahí Roberto Puentes. Ya te vi Roberto. Y voy a presentar a la mesa que va a estar aquí platicando. Bueno, si no tienen inconveniente, vamos a empezar con la participación de Guadalupe Gómez Quintana. Bienvenida Lupita, gracias. Hola, buenas tardes. Pues en este día que nos reunimos año con año, desde hace 36, yo hice un texto para recordar a Manuel Buendía. Se llama Pandemia, Periodistas y Hoguera Cibernética. ¿Quién atiza el fuego? A 36 años del asesinato de Manuel Buendía. La muerte de Manuel Buendía nos dejó claro que la violencia contra un periodista es mucho más que la trayectoria de las balas, la hemorragia profusa, el shock hipovolémico. Y nos recuerda cada año que esta violencia se repetirá una y otra vez, se multiplicará, tomará nuevas formas y quedará impune mientras no seamos capaces de encontrar las causas, las autorías intelectuales y sus sinrazones. A más de tres décadas del homicidio del maestro, convocados a esta reunión a resguardo de un virus, recordamos con tristeza e indignación los nombres de compañeros y compañeras asesinados en el ejercicio de su profesión. Y agregamos hoy a quienes son víctimas de la violencia cibernética, igualmente dañina, pero más constante y quizás más difícil de combatir. Las nuevas tecnologías reinventaron la violencia y la volvieron ciberacoso. Ese acto agresivo e intencionado, repetido y constante, que usa formas de contacto electrónicas por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. Esta violencia cibernética contra periodistas, recrudecida en medio de la pandemia, es en esencia la misma que mató a Buendía, a Miroslava, a Javier, a Regina, y que ha ofendido a cientos de periodistas en las tres últimas décadas. Es la misma, actualizada, ordenada por los mismos poderes agazapados, que no dan la cara y que destruyen, ya no con balas, sino con palabras e imágenes. Y es que, como dice Emanuel Levinas, la violencia no consiste solo en causar heridas o aniquilar físicamente, sino en interrumpir la continuidad de las personas, en hacerlas desempeñar papeles en las que no se encuentran, en hacerles traicionar no solo sus compromisos, sino su propio ser. En México, según el INEGI, hay casi 45 mil personas ocupadas como periodistas o en la locución, la mayoría hombres. Pero no sabemos cuántos sicarios deambulan en el ciberespacio, porque desde el escenario ubico de las redes sociales, las palabras son como cuchillos, que lo mismo se usan para repartir un pan entre hambrientos o para matar a los hambrientos y quedarse con el pan. Las y los periodistas, como cualquier persona, han construido una identidad en donde se entremezclan, parafraseando a Yurzenar, tres líneas sinuosas, lo que una persona ha creído ser, lo que ha querido ser y lo que es. Ese es su derecho y contra él atenta la violencia en las redes sociales. También, como cualquier persona quien se dedica al periodismo, tiene derecho al respeto. El INEGI dice que en el año 2017 la respetabilidad de un periodista era de 7.7 en una escala de 10, menos respetable que un investigador, poco más que un sacerdote y que un policía, y casi tan respetable como un hombre de negocio. La violencia cibernética es capaz de destruir ese 7.7 de que hablan las encuestas. Diversos autores coinciden en que esa violencia que se entromete repetidamente en la vida íntima de las personas, las 24 horas del día, todos los días, difícil de identificar y detectar, provoca ansiedad, inseguridad y desconfianza. Puede incluso llevar al suicidio y al igual que otras formas de violencia, las mujeres son más agredidas y los hombres más agresores. Eso explica en parte que en el conflicto de Notimex sean sobre todo mujeres quienes afirman sufrir acoso, desde la directora de la empresa hasta extrabajadoras, la directora de una investigación sobre el tema y quien difundió dicho estudio. Explica también por qué en el tema del nuevo coronavirus, las más ridiculizadas, criticadas y ofendidas en las redes sociales son las periodistas que cubren la fuente de salud o que acuden a las conferencias de las autoridades sanitarias. En el caso de Notimex, presenciamos un escenario sin aparente salida, un todos contra todos, un virulento lodazal ideal para la pesca política que nos obliga a la reflexión y en el segundo somos espectadores en un tema que nos concierne como gremio y que nos exige acción. En ese intento, con ese espíritu, evoco y pregunto al Buendía de velador de poderes ocultos, a los que llama fascismo, pero también al promotor de la divulgación científica, al formador de periodistas especializados en la materia, al fundador de las revistas Información Científica y Tecnológica y Ciencia y Desarrollo. En el conflicto Notimex, originado por un trabajo académico de Signal Lab del ITESO, yo pregunto, ¿por qué asumir que una investigación académica es neutral y desinteresada? ¿Por qué no preguntar sobre financiamiento, contratación y venta? ¿Cuál es el camino que antecedió a su difusión? ¿Hubo lectura de pares, por ejemplo? ¿Por qué sobre el tema abunda la opinión, pero difícilmente escuchamos otras fuentes con capacidad para analizar y criticar dicho trabajo? ¿Por qué, desde mi lectura gruesa, encuentro coincidencia entre las conclusiones de dos estudios de Signal Lab? Uno acerca de Trump y su discurso de odio como causa-efecto en crímenes raciales, y otro que retoma en su último informe, artículo 19, que es sobre AMLO, su discurso de odio y las agresiones a periodistas y a la libertad de expresión. ¿Es necesario olvidar que en la academia también existen falsos positivos o resultados a modo? ¿Por qué no pensar en causalidades en vez de conformarnos con casualidades? ¿Cómo leer las recientes aclaraciones de ITESO? Además, ¿por qué no escuchar a Ernesto Villanueva y transitar por el camino de las leyes para dar luz y resolver conforme a derecho el conflicto de Notimex, aceptando sin conceder que el estudio de ITESO y su difusión no tienen más afán que la verdad científica y la justicia? ¿Cómo desactivar el ciberacoso que aviva cada mes las amenas de adverciones? ¿Y en el caso de las periodistas que cubren la información sobre la pandemia, ¿por qué no aprovechamos la coyuntura para exigir condiciones laborales adecuadas al riesgo en vez de participar en la mofa y la descalificación? ¿Por qué no exigir con énfasis tanto escuelas como empresas que formen especialistas, periodistas especializados en ciencia y tecnología, como fue el empeño de don Manuel Buendía? ¿Cómo evitar que queden entrampados muchas veces ridiculizados entre los que quieren cosechar cadáveres y los que quieren salvar vidas? Te pregunto, Maestro Manuel Buendía, ¿por qué no queremos que esa violencia que te alcanzó siga en medio de nosotros, impune, embosada en este ciberespacio desde el que hoy honramos tu memoria? Muchas gracias, Lupita. Vamos a pasar ahora, si les parece, con Gerardo Albarrán de Alba. Gerardo, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos, a todes, a tudes, a tades. Esto ya se pone divertido así. Yo no escribí nada en esta ocasión porque creo que el clima que rodea a esta efeméride se explica por sí sola. Son ya demasiados los agravios en contra de la prensa, en general, desde todos los frentes. El crimen organizado no ha cesado de acosar, amenazar, atacar, agredir y asesinar a compañeros en varios estados del país. Los poderes tácticos económicos siguen presionando para que los medios se sometan, sometan su línea editorial a sus intereses. Y los propios dueños de los medios, de algunos de ellos, se prestan también a estos juegos porque comparten en gran medida este tipo de intereses extraperiodísticos. Tenemos también a grupos sociales que en la polarización en la que nos encontramos desde hace por lo menos cuatro o cinco años, diría yo, forman filas para tratar de establecer no solo sus propias agendas a las que tendrían derecho, sino también para denostar y deslegitimar a todas las voces que no concuerdan con ellos. Y tal vez la que, desde mi punto de vista, resulta más dolorosa de todas las agresiones que estamos sufriendo como gremio y como sector, es la que proviene del gobierno federal, un gobierno federal que habríamos esperado que tuviera una postura no solo mucho más mesurada, sino francamente abierta a formas de periodismo inquisitivo, escrutador, que exija cuentas, que sea un verdadero intermediario entre la sociedad y los grupos de poder, incluido el propio poder ejecutivo. Por el contrario, lo que tenemos es a un presidente que si bien tiene razón en la mayor parte de sus señalamientos, es decir, sí existe una prensa sicaria, es decir, sí existe una prensa mercenaria, es decir, sí existe una prensa conservadora, es decir, sí existe una prensa y periodistas corruptos, pero nada de eso justifica la generalización que hace que nos incluya a todos y en ese clima que solo exacerba esa polarización, pues lo que genera es que se normalice la violencia y la descalificación de periodistas de uno u otro signo. Creo que el momento en el que nos encontramos es un momento de definiciones, un momento de definiciones no solo ideológicas en la que cada uno de nosotros tendría que asumir ya clara y de frente desde donde estamos viendo y contando el mundo hacia nuestras audiencias, sino también los propios medios, sobre todo los medios tradicionales, quitarse caretas y decir qué intereses están defendiendo. Muchos de ellos son legítimos y tendrían derecho a hacerlo como ocurre en muchos otros lugares del mundo. Lo que no se vale es pretender ejercer un periodismo absolutamente neutro, independiente, libre de intereses solo para jugarle el dedo en la boca a la sociedad y defender intereses que les resultan a ellos mismos vergonzantes por la manera en que lo hacen. Cuando Manuel Buendía fue asesinado hoy ya hace ¿cuántos años? ¿qué son? ¿32? ¿algo así? 36 años. 36, ¿no? 36. Cuando Buendía fue asesinado apenas empezábamos a vivir un clima algo diferente en la prensa mexicana. Para ese momento ya había pasado la experiencia de el uno más uno, proceso estaba consolidado, había nacido ya el financiero y había reporteros, una nueva oleada de reporteros que vinieron a refrescar el ambiente. Muchos de ellos son ahora grandes veteranos y tuve el privilegio de trabajar con muchos de ellos. Así de bote pronto, uno que se me viene a la memoria es un amigo común de la mayor parte de todos nosotros que es Francisco Gómez Maza, a quien conocí en el financiero. Pero también trabajé con gente que hoy sigue siendo un referente de la corrupción en el periodismo en este país. Mucho ha cambiado desde entonces y creo que sobre todo lo que está cambiando es la forma de concebir el periodismo y que ha propiciado que horneadas de periodistas entre 30 40 y ya algunos que no se cuecen a la primera 50 estén explorando formas narrativas en medios digitales y se estén apartando de estos medios tradicionales que no siempre están a la altura de lo que la sociedad necesita y sobre todo lo que la sociedad reclama. Esos periodistas son los que están me parece todavía más vulnerables porque como quiera que sea quienes todavía están bajo el cobijo de un cabezal con historia o con el cobijo de una señal electrónica de radio o televisión tienen un poco más de protección alguien que esté incómodo con ellos todavía la va a pensar dos veces antes de intentar algo pero quienes están desde sus portales desde sus blogs desde iniciativas novedosas y arriesgadas haciendo periodismo que ya no se atreven a hacer desde los medios son quienes más necesitan que todo el gremio estemos atentos a su seguridad a las condiciones en que están trabajando y sobre todo que todos como gremios en conjunto marquemos una línea clara frente al discurso descalificador del presidente Andrés Manuel López Obrador que nos ceja en una generalización injusta peligrosa dañina y que tarde que temprano se le puede y se le va a revertir como está ocurriendo con muchos sectores de la sociedad que contribuyeron a un clima social y democrático que le permitió acceder al poder pienso en académicos pienso en artistas pienso en activistas pienso en feministas pienso en cualquier cantidad de organizaciones sociales que se han visto agredidas gratuita e inútilmente desde el poder en una visión generalista insisto que no contribuye a clarificar el punto de razón que sí tiene el presidente pero que él mismo contamina y distorsiona en esa visión que termina aunque no sea su propósito termina siendo maniquea y hace que mucha gente le esté dando la espalda y que propicia que una derecha conservadora golpista anacrónica y peligrosísima esté ganando adeptos entre gente que de ninguna manera corresponde a ese a ese perfil y entre ellos estamos muchos periodistas creo que también en este ambiente de crispación y de polarización debemos recordar cuál es nuestra función en sociedad si bien es cierto que como periodistas debemos ser independientes independientes de poderes económicos de poderes políticos de poderes sociales de poderes fácticos debemos ser independientes sí pero eso no significa que seamos neutrales debemos tomar posición como periodista desde cómo concedimos a la sociedad cómo concedimos nuestra relación frente al poder y cómo concedimos nuestro propio ejercicio profesional frente a los actores políticos económicos y sociales debemos reivindicar el periodismo como un instrumento de la sociedad para la construcción de una democracia inclusiva participativa amplia que nos lleve a un estadio a un estadio mucho más horizontal justo democrático si verdaderamente el presidente pretende que esta sea una sociedad feliz yo lo conminaría en principio a que deje de estar jodiendo muchas gracias muchas gracias Gerardo Albarras de Alba y bueno dice Demi Santana propuesta de tu comentario Gerardo que lo que hizo el presidente fue construir una conciencia hacia la prensa y creo que si tiene parte razón vamos a escuchar ahora la participación de el periodista José Reveles no sin antes recordarles que esta conversación la estamos videograbando para poderla compartir más adelante adelante mi querido Pepe Reveles pero que hay que preguntarse por qué rememorar por qué rendir homenaje a un periodista mexicano 36 años después de que fue asesinado por la espalda esto lo preguntan seguramente muchos de los nuevos participantes en una conversación como esta hoy que no nos podemos reunir físicamente en torno al monumento de Francisco Zarco ahí en Metro Hidalgo como lo hacíamos cada año yo creo que es importante ubicarnos en contexto porque repito cada año nos hemos reunido para pronunciar con respeto y con indignación pero también con reconocimiento a su trayectoria y con renovada exigencia de justicia el nombre de Manuel Buendía Tellez Girón Buendía representa la síntesis del periodismo de investigación como hoy se llama de denuncia entonces de capacidad para desentrañar las verdades ocultas esa información que quieren preservar solo para sí los poderosos del dinero y de la política Buendía fue hace cuatro décadas el ejemplo de un columnista que no se limitaba a opinar a analizar los temas que más preocupaban a los mexicanos sino también a nutrir sus escritos con datos duros con datos investigados con documentos y con revelaciones con acceso a informaciones privilegiadas Buendía se acercó peligrosamente a los círculos más estrechos del poder hay que decirlo hasta que representantes de ese sector corrupto y privilegiado ordenaron su muerte lo dice desde su portada el libro póstumo que dejó Miguel Lancre Granados chapa su amigo su colaborador su émulo del buen periodismo porque Granados afirma que el asesinato de Manuel Buendía fue el primer crimen de la narcopolítica mexicana por haberlo ordenado justamente pagó con cárcel José Antonio Sorrilla que fue el último el súper corrupto director de la titular de la Dirección Federal de Seguridad una DFS que en ese momento pasaba de ser el brazo represivo del Estado en contra de la guerrilla y en contra de todos los disidentes para aliarse para impulsar en diversos momentos en contra de un Estado al que solamente conciben como aval de sus negocios pero no rector de la economía pero como en día también se inaugura un prolongado periodo de la impunidad en los tiempos no se llegó a las últimas consecuencias en su asesinato que habrían implicado la anuencia o la orden directa de los jefes de Zorrilla que eran el secretario de gobernación entonces Manuel Bartlett Díaz hoy director de la Comisión Federal de Electricidad en este gobierno y también como siempre lo han sugerido la familia y los amigos de Buendía el mismísimo expresidente Miguel de la Madrid esa impunidad eso es lo que hay que resaltar ahora ha dejado un terreno fértil para más de 250 asesinatos y desapariciones de periodistas mexicanos desde aquella época somos el país del hemisferio occidental con más violencia contra los practicantes del oficio periodístico en el mundo víctimas de gobiernos que fingen que no estamos en guerra que nos quieren convencer de que solamente el narco asesina periodistas cuando está comprobado que políticos y empresarios son los más numerosos perpetradores de las agresiones con autoridades que fingen un ambiente idílico en donde se dice que se disfruta de una irresista libertad de prensa autoridades que simulan el acceso de la sociedad a la democracia y su derecho a estar informada hoy debemos decirlo con todas sus letras se ejerce el oficio en un ambiente envenenado en donde ya ningún periodista está protegido ninguno está salvo de una violencia de rostros que son impunes y que están multiplicados muchas gracias Pepe no sé si me escuchen es la primera vez que ocupo este esa plataforma pero para comentarles y saludarte Lupita me da mucho gusto verte nuevamente abrazos pues mira aquí el panorama en lo que es todo el estado de Quintana Roo es muy difícil hay municipios muy ricos y municipios muy pobres donde el periodismo se ve y se nota una gran gran diferencia entre ambos pero desafortunadamente muchos compañeros portados por la misma tijera ¿no? la mayoría recibiendo un sueldo para poder hacer su periodismo a favor de quien da dicho dinero entonces puedes llegar a a un municipio donde los compañeros periodistas como dice Rogelio no ni siquiera terminaron la primaria pero hacen un buen periodismo vamos pues pero desafortunadamente arrastran muchos vicios entonces pues ese es el panorama que se ve aquí en Quintana Roo a diario saludos a todos gracias Toño te mandamos un abrazo libre de coronavirus Roberto ahí está el comentario de Roberto sí justamente es por eso me permití pedirle que me dé un momentito Roberto Fuentes Vivar yo solo quería llamar la atención de que muchas de las agresiones que se están presentando en contra de periodistas son de particulares no solo del sector público creo que hay que exigir a la autoridad que se investiguen los dineros privados que están sirviendo para atacar periodistas desde el sector privado Gerardo Lupita si quieren comentar sobre esto que dice Roberto Fuentes sobre el dinero privado que ha servido para financiar agresiones contra periodistas quien quiera a mí no me queda tan clara esa esa referencia así de pronto en este momento no ubico precisamente agresiones del sector privado hacia periodistas o medios a no ser que se esté refiriendo a estos grupos tipo mexicanos contra la corrupción y la impunidad o no sé qué pero en ese instante a mí no no me vienen a la memoria tan claras este tipo de agresiones aunque ciertamente no no es no es descartable que haya igual se me han pasado a mí yo le pediría más bien a Roberto que además nos ilustre con un par de ejemplos que llenen mi laguna informativa gracias Gerardo Lupita quieres comentar algo al respecto mientras el último informe me llama la atención también ese señalamiento el último el más reciente informe el último fue una cosa como deseo pero el más reciente informe de artículo 19 señala que donde ha habido un aumento en de los agresores en contra de periodistas es de particulares y de personas no identificadas o anónimas ese es el el dato que tiene el informe del artículo 19 sin embargo cuando habla cuando habla acerca de la del aumento de la violencia hacia los periodistas lo atribuye básicamente a esto que decía Gerardo una exacerbación en el discurso en el discurso concretamente de Andrés Manuel entonces yo encontré esta discordancia entre la afirmación muy fuerte de artículo 19 con respecto a la forma agresiva del discurso de López Obrador y sus datos duros que hablan de que la violencia hacia periodistas aumentó pero a partir de particulares o de agentes no identificados no estatales esa es una observación solamente no se refiere artículo 19 más bien a agresiones sí de particulares pero en redes sociales no se refiere en general en el en el último o tendría que revisar nuevamente pero me quedó la idea de que era en general porque habla incluso también de asesinatos bueno este agradecerle a quienes se han vuelto a conectar a esta charla que tuvimos la interrupción gracias por sumarse y Roberto Fuentes preguntaba que pues que pasaba que más bien había que exigir que se investiguen si hay dinero de particulares que estén financiando agresiones en cuenta de periodistas a lo mejor yo le agregaría esta parte de pues los grupos del crimen organizado que no necesariamente están haciendo agresiones directas pero a lo mejor sí pagando para que alguien lo haga o como reflexionaba bastante bien Gerardo Albarrán que puede ser estos sectores como pues el sector privado las cámaras empresariales las asociaciones que han surgido en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador que también han funcionado para agredir al periodismo pero creo que seguimos viendo en los diferentes informes que se presentan de diferentes organizaciones como Artículo 19 el CPJ Reporteros sin Fronteras que por lo menos el 60 y quizá el 70% de las agresiones en contra de quienes hacemos periodismo siguen desde la esfera del sector público y pues esto creo que tiene que seguir manteniendo nuestras alertas ¿no? No sé si Rogelio Hernández quieras comentar algo sobre esto que estamos hablando Ando hecho bolas con la tecnología porque quiero mostrarles unas gráficas acerca de los datos duros que hay sobre esta hipocresía de la que se refiere Gerardo Alvarán de generalizar el discurso presidencial generaliza la prensa pero en los hechos concretos si hay tratos muy diferenciados a los medios este no sé si recuerdan que proceso hace como mes y medio este logró con información de transparencia saber cuánto se había pagado en 2019 a ciertos medios yo estuve viendo ese cómputo y encontré que a 18 de los medios más criticados este les mantuvieron no la misma cantidad hubo reducciones drásticas como en la mayoría de los casos pero mil millones de pesos en 2019 para 18 medios no son pocos Andrés dame una una pista para ver cómo puedo poner mi pantalla compartir pantalla Rogelio a ver en la parte de hasta abajo Rogelio dice compartir pantalla y ahí ya puedes poner lo que quieras en la parte de hasta abajo ajá ahí es aparece en verde dice compartir pantalla y una flechita hacia arriba a ver vamos a ver a ver si alcanzan a ver los no dice que no puedo a ver mándame la imagen por whatsapp y yo la comparto a ver espérame mientras si quieren parece que Roberto ya se conectó bien a ver Roberto escucharlo va Roberto primero activa tu micrófono Roberto ya lo activé no sé si me escuchan bien ahora perfectamente perfectísimo lo que yo quisiera hacer lo que yo quisiera hacer notar todos los informes le han dado una gran influencia una gran participación incluso el último informe presentado antier o en esta misma semana por artículo 19 se refieren básicamente a la actividad del gobierno pero hay una extensa actividad por parte de la iniciativa privada en estos momentos para tratar de acallar a la prensa hay una gran ofensiva de la iniciativa privada en las redes sociales y me atrevo a señalar que incluso puede haber mucho dinero de por medio para que en las redes sociales se ataque a las personas que opinamos diferentes yo creo que el periodismo en un país en cualquier país no puede ser independiente cuando lo que estamos viendo en este momento es que si existe un destape los medios y los periodistas que durante muchos años y muchas décadas estuvieron atados de manos y no podían pegarle al presidente ahora si lo están haciendo y en este destape pues existe una fuerte vamos a decir a veces hasta exagerada crítica a López Obrador concretamente al presidente pero al mismo tiempo no puede haber un periodismo realmente independiente si no existe también una crítica a lo que podría llamarse el sector económico mientras no exista una crítica a uno de los poderes que durante los últimos me atrevo a decir que 36 años estuvieron manejando al país y ellos siguen permaneciendo intocables por parte de una buena parte de la prensa yo creo que es el momento en el cual se debe de investigar realmente cuál es el poder de estos grupos que están detrás hay que recordar que en el informe MOM se mencionaba que 11 grupos manejan la mayor más del 50% de las opiniones y de la información que sale todos los días en los medios nada más para hacer un comentario breve qué sucedió en esta semana en proceso se denuncia una serie de irregularidades en un megapenal y ahí en esas irregularidades están cuatro de estas 11 familias entonces creo que no puede haber en México un periodismo independiente sino también se independiza del poder económico eso es lo que quería yo señalar gracias Roberto ya nos queda un poquito más claro y este podemos regresar contigo Rogelio y ahorita de inmediato comparto las imágenes que me acabas de mandar ya las tengo aquí si este a ver en lo general escuché con muchísima atención a Lupita a Gerardo y a a Pepe este creo que todos coincidimos en en la el momento difícil que se vive en general que a diferencia de hace 36 años son son otro tipo de dificultades las que tenemos los periodistas algunos me van a querer linchar porque yo si concuerdo en que si avanzó muchísimo los márgenes de la libertad de prensa si avanzamos mucho en la calificación y preparación de periodistas y si avanzamos mucho o nos hicieron avanzar las nuevas generaciones de periodistas con un periodismo un poco menos comprometido en general yo creo que si hay más más libertad pero las dificultades de hoy este dejando por supuesto en su lugar la violencia de la delincuencia organizada dejando en su lugar también las agresiones constantes sistemáticas consuetudinarias de las empresas para con los periodistas porque ellos son los principales incautadores de la libertad de prensa ahora las empresas dejando de lado eso decía yo porque creo que coincidimos si nos preocupa que ese discurso generalizador del presidente nos vulnerabiliza a todos y ahí es donde entra el tema este de la hipocresía si ustedes se fijan esto que hizo proceso ya nada más hice el recuento tomé algunos datos generales efectivamente el presupuesto como lo documentó por ahí Francisco este Vidal y un poco le ha metido Roberto el presupuesto general de publicidad del gobierno federal en 2019 no bajó al 50% bajó al 67% de eso que se repartió de los 2.800 más o menos millones de pesos que se gastaron hubo una en la gráfica anterior Andrés en la larga se ve que solo hubo cinco vetados que son los que realmente son los que están muy en contra del gobierno de López Obrador esos cinco vetados ustedes podrán imaginarse que son Joaquín López Dóriga que son Ricardo Alemán que son pones la gráfica Andrés aquí está aquí está la otra la anterior esta esta ¿cuál es la que ve la que está con verde la larga la esta la más larga esta es esta aquí dice sí la dice la que dice reducciones medios con reducciones no se ve así es ahí está ¿ya la ven? no estamos viendo medios con aumentos bueno vean vean esa miren este aquí están a los que hubo aumentos y vean los porcentajes que se les aumentaron si Aristegui no tenía nada porque era veto total ahora tiene cuatro millones doscientos cuatro mil pesos en dos mil diecinueve contra línea que era veto total ocurrió igual hay dos casos del sureste de Por Esto y Tabasco hoy que eran el sureste que sí tenían vía intermediarios este es muchísima la lana que les pusieron pero en esta que yo me refería este si si mantienen un alto gasto este casi mil millones de pesos para 18 medios si ustedes se fijan se mantiene una alta proporción para TV Azteca y Televisa que se llevan la mitad de eso que sí se gastó todos los demás incluidos los criticados o sea Reforma Universal Excelsior y demás todos les mantuvieron unas buenas cantidades de dinero eso quizá lo podamos ver en la grabación que está haciendo después Andrés y poder hacer un comentario mayor en la otra gráfica están los de ahora los que ya eligieron o sea hay una visión e insisto yo es una ambigüedad una relativa hipocresía respecto del discurso presidencial y respecto a lo que conciben que son los medios institucionales no se ven aquí porque creo que faltó la investigación cuánto están dando a las benditas redes sociales a los medios que están ayudándoles no se ve no se ve solamente hay una en la otra gráfica Andrés la de verde se notan que hay dos empresas mediadoras que son las que están repartiendo a las redes sociales y que sí tuvieron aumentos bastante bastante altos este esta verde si esta verde si esa verde notorio la reforma si reforma se mantiene insisto y este y es al que más al que más le dan pese a que son los que me refiero al que más golpean pero también le dan miren ahí en esta lo de lo de de reforma que eran 5 millones con Peña Nieto vean ahora son 50 millones 10 veces más 39 800 26 les decía de estos dos de de la editora de y de publicaciones de medios en los estados que es una agencia mediadora y medios masivos mexicanos vean los aumentos que tuvieron yo presumo sin tener el dato que es a donde están alimentando a las redes sociales porque no son poco el dinero es para estados pero también para las redes sociales que por supuesto están en los estados porque porque acá por ejemplo la 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 gente que está solamente en internet este de los nativos de internet de la de periodistas profesionales no aparecen en esta lista no sé cuánto insisto en la investigación de proceso no es mía pero ahí hay un un claro ejemplo de un comportamiento dual este ambiguo quizás está hipócrita para que se vayan alineando y si no está la amenaza de que ahora que van a reducir 75% de los gastos generales en la partida 3000 ahí se encuentra la prensa y esa esa cantidad que se gastó que son 2800 millones de pesos seguramente va a quedar en alrededor de 900 millones para repartirles a todos estos esto es un caso muy concreto de cómo si están concibiendo a la prensa a los aliados pero quieren aliados o sea creo que la discusión que nosotros tenemos es que algunos ilusos como yo queremos defender a toda la prensa a todos los periodistas pero este no eso no es posible porque lo que nos están orillando es que todos tomemos este posición y sea a favor del gobierno o en contra del gobierno y creo como dice Gerardo Albarrán se le está volteando este ese discurso se le está volteando y mucha de la gente que estaba apoyando y algunos que queremos entenderlo mejor para apoyar algunas de las medidas no podríamos no podríamos hacerlo porque este ese discurso nos afecta a todos hasta ahí está mi comentario muchas gracias Rogelio y bueno nuevamente el tiempo nos está queriendo consumir así es que yo le pediría a Gerardo Albarrán y a Guadalupe Gómez que eran nuestras panelistas nuestros panelistas que hagan una última reflexión en un minuto para ver si podemos tener oportunidad de un par de comentarios adicionales y nada más este hay un un comentario de Juan Gómez que comenta sobre lo que dice Roberto Fuentes y lo que hemos estado hablando dice que le le recuerda lo que comentó Roberto Fuentes me recordó dijo cuando reforma transmitió la reunión del consejo coordinador empresarial incluso a la coparmet que es el brazo que está detrás del portal web dices gracias Juan entonces Lupita alguna reflexión final para ir cerrando este evento sí bueno a mí me llaman la atención estos datos que da Rogelio de proceso pero lo contrasto bastante con realmente el discurso de Andrés Manuel o sea realmente todo su discurso llevador bueno llevador ofensivo realmente tiene una incidencia real lesiona es lesivo para los empresarios de medios yo no creo sinceramente no creo lo que sí creo es que ese mismo discurso está siendo utilizado para generar una matriz de opinión de un personaje de un presidente que es absolutamente golpeador y contrario a la prensa y eso es desde mi punto de vista muy preocupante porque se da en el terreno de lo discursivo los dineros es una cosa pero si tú lees o si leemos bueno vuelvo a los informes de a los informes de artículo 19 si tú los lees estás frente a un personaje verdaderamente contrario a la libertad de expresión lo que no no tiene mucha relación con ni con el número de voces ni con el número de dinero que se reparte no tiene relación con eso entonces yo sí sospecho y es una prefiero sospechar porque es muy grave además que si hay una intención de generar un personaje de convertir a Andrés Manuel en un personaje independientemente de virtudes o defectos en un personaje que es contrario a la libertad de expresión contrario a los medios y a partir de ahí que no sería raro ni en América Latina ni en el mundo se pudiera construir y se pudiera tejer una especie de lawfare que no sé un lawfare mediático que lo señalaría como alguien absolutamente falto a la democracia y eso sí sería catastrófico para todos muchas muchas gracias Lupita Gerardo una última reflexión por favor muy rápida muy rápidamente y retomando lo que lo que decía Rogelio que me parece que es muy claro esta polarización propicia justamente que se formen bandos creo que esa es la mayor trampa y el mayor riesgo que corremos polarizarnos nosotros como periodistas si vamos a tomar un bando que sea el bando de la sociedad que sea el bando del periodismo y que sea el bando del compromiso con nuestras audiencias y con nuestros lectores nuestros radioescuchas y nuestros televidentes discrepo con con Guadalupe y por supuesto no tanto con ella sino como con artículo 19 a mí me parece que la gran paradoja de López Obrador es este discurso golpeador por un lado pero por el otro tenemos al presidente y al momento en que mayor libertad de expresión existe en este país ahora como jamás la ha habido y eso no puede ser con un presidente como tú dices Guadalupe que sea contrario a la libertad de prensa creo que es todo lo contrario finalmente solo hago una precisión que ya he comentado en otros en otros foros a veces escuchamos a Andrés Manuel en sus mañaneras o en las plazas sobre todo cuando se refiere a los medios o a los grandes poderes y lo tomamos demasiado a pecho demasiado personal creo que olvidamos que Andrés Manuel no está hablando para nosotros está hablando para la masa a ellos es a quienes se dirigen no a nosotros muchas gracias Gerardo muchas gracias a todos y todas por haber participado a nombre de este pequeño grupo de periodistas les quiero agradecer esta participación se nos está acabando el tiempo rápidamente Rogelio muy rápido mira yo creo que también tenemos que reflexionar acerca de algunos organismos internacionales que si bien tienen una misión interesante importante de defensa de la libertad de expresión con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no están siendo justos porque no están dándole el contexto que se necesita para explicar cómo van las cosas esto que decía Gerardo es lo que tenemos que reivindicar también que hagan estos organismos uno transparentarse dos que le den contexto a sus afirmaciones porque si si un presidente está dirigiéndose a toda la sociedad y no sólo a los políticos o algún sector tienen que ubicarlo pero no sólo eso también tiene que sacar que esto que llaman agresiones que vulnerabiliza que efectivamente sí Lupita sí vulnerabiliza no a los empresarios de la prensa sino a los periodistas al ejercicio cotidiano nuestro por eso nos chingan en la calle todos los grupos sociales porque ese discurso se afecta de todas maneras artículo 19 sobre todo artículo 19 tiene que alejarse distanciarse transparentar su relación con los empresarios mexicanos que están patrocinando estudios sesgados sesgudios estudios naturalmente con su con su visión que están patrocinando con su visión con su visión que están patrocinando cantando con su visión Gracias por ver el video.